Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hubo un atracón de vueltas para el madrileño Carlos Sen Jr. en el último test que hizo con Pirelli y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid casi alcanzó la distancia de dos grandes premios completos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la preparación de Carlos Sainz con escudería Ferrari de cara a esta nueva temporada 2021 va viento en popa, como sabemos el corredor madrileño disfrutó en solitario de la última jornada de pruebas de la cual escudería Ferrari con Pirelli realizaron de manera conjunta dentro del marco de trabajo del desarrollo de un onomático para la siguiente temporada 2022 caracterizado por la llanta 18 pulgadas y un perfil mucho más pequeño que el de ahora bueno, precisamente en el circuito de Jerez de la Frontera en Andalucía Carlos Sen Jr. y Charles Leclerc se intercambiaron el Fórmula 1 durante tres días el primer día fue para el monegasco Charles Leclerc, el segundo se lo repartieron entre ambos pilotos y este último día ha sido en solitario para el piloto español lo que le ha permitido completar 125 giros, en otras palabras 550 kilómetros muy próximo a la distancia de dos eventos bueno, como sabemos el automóvil elegido fue el modelo SF90 vehículo de la temporada 1019 con el que Charles Leclerc y Sebastián Fettel lograron poner contra las cuerdas a escudería Mercedes al menos hasta que se levantaron las sospechas sobre la legalidad del profulsor que usaron es el segundo monoplaza Ferrari al que se sube el corredor madrileño porque realizó pruebas con el SF71H de la temporada 1018 precisamente en Fiorano y bueno, al igual que en días precedentes Pirelli dividió el trabajo reservándose parte del día para rodar con el asfalto seco para posteriormente empapar la pista con camiones Cuba y pasar a probar los neumáticos de agua estas tres jornadas de pruebas fueron las primeras de un total de 30 que Pirelli va a realizar con los 10 equipos de la actual parrilla Fórmula 1 las mencionadas pruebas debían haberse llevado a cabo en marzo de 2020 pero se pospusieron en un primer momento al quedar Italia clausurada precisamente por la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 una vez se acordó retrasar la entrada del nuevo reglamento técnico hasta la temporada 1022 se fecharon las pruebas para esta temporada bueno, aunque Pirelli no acostumbra a tener reparos a la hora de demostrar ciertas imágenes acerca de sus pruebas estas tres jornadas destacaron la total opacidad al respecto limitándose lo mostrado en el neumático con mucho zoom algo que sorprende porque el monoplaza es de la temporada 1019 y ya se vio todo lo que se debía ver pero que posiblemente obedezca a los acuerdos contracturales de patrocinio que tiene Ferrari y que impide rodar en el año actual con una decoración que no sea acordada y la cual quiere mantener en secreto hasta la presentación de su nuevo monoplaza para el próximo día 10 de marzo si bien es cierto que no hubo ningún problema en mostrar las imágenes de las pruebas de Fiorano y con esto me despido adiós, comifara, chao